¿Ya supiste que a partir del primero de abril todos los municipios de Sonora estarán bajo la tarifa 1F? Aquí en Sonora el calor comienza en abril, es de todos conocido. Por lo que ahora pasamos de tener el subsidio de 6 meses a 7 meses, comenzando a partir de este próximo primero de abril. Además, ya no van a tener que andar los gobernadores año con año gestionando que la CFE lo mantenga vigente, porque ya quedó permanente después de la gestión. También hubo reducción a los rangos de consumo. Ahora los primeros 1.200 kW por hora tendrán un costo de 72 centavos, mientras que el consumo entre 1.200 y 2.500 kW por hora se van a tarifar en 91 centavos, bastante diferente a lo que antes pagábamos. Cuando tenías 2.500 kW por hora, pagabas 2.50 centavos. La CFE ya no se puede rajar con Sonora, porque el convenio quedó firmado entre el gobierno estatal y federal. Así que ya vamos a poder disfrutar de este subsidio a partir del próximo primero de abril. Soy Rosalilia Torres.